...pisa. Exactamente, estamos en Andonaegui al 3400 y Manuela Pedraza porque se dio un hecho que cuando se los cuente ustedes van a estar en sus casas y ustedes en el piso y no van a poder creer lo que ocurrió porque estamos hablando de dos personas una que era pensionada de 63 años que ya tenía problemas con causas judiciales y otra persona que tenía 55 de profesión fletero bueno, estas dos personas vinieron caminando como le estoy haciendo yo en estos momentos y saben qué decidieron hacer? Uno con un arma y otro con una manguera escondida para simular un arma, saben qué quisieron hacer? Ingresar a este depósito que están viendo en estos momentos donde funciona un centro de distribución, digamos de Mercado Libre, ¿qué hicieron? Ingresaron aquí, uno directamente tiró al aire para asustar a la gente y el que tenía el arma se quedó aquí en el interior, en la puerta el que no tenía el arma, el que simulaba tener algo ingresó al fondo de este lugar ¿para qué? para cometer un robo de que ni siquiera las personas que trabajan acá tienen idea de qué se trata mirá, nosotros vamos a ver les vamos a mostrar un poquitito porque no se puede entrar lo que es este depósito fíjense, no es último modelo no es tecnológico no es que acá podían encontrar muchísimas cosas importantes y de valor y sobre todo dinero en efectivo nada de eso había en este lugar en el día de ayer a las 10 y media de la mañana cuando cometieron el delito por eso lo extraño de este episodio policial bueno, allí en el fondo donde están viendo los propios empleados de este lugar en ese momento habían aproximadamente entre 8 y 9 personas redujeron a la persona que simulaba tener un arma cuando vio el delincuente que se encontraba aquí al frente haciendo de campana quizás también que era la persona que tenía el arma que habían reducido a su compañero directamente salió corriendo por aquí pero para darnos más detalles acá tenemos a Kevin él es encargado de este depósito ¿entendés qué es lo que sucedió? la verdad un intento fallido de robo por el momento y gracias a Dios no pasó nada no pasó a mayores logramos reducir a las dos personas y nada una entró a la oficina a la primera oficina con el arma redujo a los demás compañeros les quitó sus pertenencias en eso terminaron de reducir al último dio un grito de desesperación como que de ayuda el chico salió con la pistola dio un tiro digamos a quemarropa la persona que tenía al frente que era uno de los compañeros afortunadamente se desvió no pasó a mayores y salió corriendo ah pero le disparó es donde sal sí disparó dentro del local ah que locura hizo un disparo al aire para amedrentar ¿no? uno de los trabajadores no tan al aire fue como al chico de frente pero como lo hizo mirando hacia la puerta levantó la mano o sea no con intenciones de matarlo sino de disuadirlo para que lo dejen a su compañero sí para poder salir corriendo pero ya de la otra cuadra sí fue a a dispararle de frente a la persona al cuerpo ahora Diego vos que estás en la zona ¿qué salida tienen los delincuentes ahí rápida? digo están cerca de Balmín General Paz San Martín ¿sí? a ver sí si le das completo por Pirán por ejemplo si tienes un auto llegas a a Constituyente creo que es que exacto a Constituyente si ahí podés salir a la General Paz en un momentito claro ahora pero no tenían vehículos estos delincuentes llegaron caminando hicieron el mismo camino que les acabamos de mostrar nosotros exactamente se vieron se vistieron como obreros como si nada en lo que les recomenzaron les recomenzaron una suba supongo que vendrían en colectivo increíble sí, sí impresionante ¿había pasado otra vez algo así que vinieron? fue la primera vez no, no nunca realmente esto es un barrio muy tranquilo muy tranquilo creo que lo que hacemos desorden acá y además por el tipo de trabajo en el transcurso del día somos nosotros del resto es un barrio como está ahora o sea muy poca presencia de personas pasando pocos vehículos pasan o sea es un barrio muy muy tranquilo ahora yo Diego tenía conocimiento de la noticia pero no de que habían disparado o sea tenían un arco y la usaron sí, sí hubo dos disparos uno en la calle de la siguiente cuadra que fue creo que es el video que ustedes vieron donde mi compañero les tira le tira el casco al al delincuente sí, ahí lo estamos poniendo en pantalla dentro del depósito sí son los dos disparos que efectuó el delincuente ahora si quieren nosotros podemos recorrer a ver quieren hacerle preguntas acá está Kevin si no podemos recorrer cuál fue el trayecto que hizo el segundo delincuente vamos a recorrer bueno Kevin te saco esto te agradezco mucho gracias podemos recorrer cuál fue el trayecto que hizo el segundo delincuente vamos a apurarnos entonces porque tenemos que caminar aproximadamente más de 50 metros ¿por qué? el segundo no es el que estaba armado por la calle Pirán el segundo es el que estaba armado ah ok exactamente sí, sí lo que me dice Kevin es que sí mirá hizo este trayecto salió por acá cruzó Andonaegui y empezó a caminar por aquí por Pirán mirá vamos a aprovechar que acá tenemos un vecino ya que estamos para preguntarle cómo es esta zona muy tranquilo no, no quiero hablar ¿es tranquilo el barrio? sí, sí me dice que es tranquilo bueno, mirá continuó por acá estamos en Pirán al 5600 caminó por acá mientras ya habían reducido a uno de los delincuentes pero los empleados muy vivos uno salió para este lado y otro salió por el otro lado por la calle Manuela Pedraza el delincuente hizo este trayecto caminando caminando estamos hablando de dos delincuentes que vinieron a robar un depósito con una mochila nada más y no tenían vehículo entonces salieron caminando por aquí otro de los empleados lo siguió por acá y que hizo dobló aquí en esta calle en Bertelot dobló por acá y venía caminando por esta vereda ¿a qué hora fue Diego? ¿qué pasa? cuando hace uno esto fue 10 y media de la mañana el hecho a las 10 y media de la mañana entraron a este depósito que también funciona como una especie de centro de distribución porque aquí llegan muchísimas cosas que uno compra a través de internet y de acá se distribuye bueno el delincuente hizo todo este camino mientras era perseguido por otro de los empleados por este lado y el otro empleado también aparece por Manuela Pedraza por la otra calle las imágenes que ustedes están viendo miren son captadas por esta cámara que está aquí por esta cámara que está en esta casa en este domicilio entonces ¿qué hace? uno de los empleados tiene una moto salió con el casco en la mano y le tira el casco el delincuente ya en ese momento cuando se vio sitiado intenta disparar pero ¿qué pasa? viene otro de los empleados y logran reducirlo en este lugar mientras vos lo contás lo estamos poniendo en pantalla mirá ahí como le tira exacto entonces una vez que logran reducirlo lo reducen en este lugar donde todavía quedan vestigios de los golpes que recibió a este delincuente y acá es donde finalmente logran detener al segundo delincuente mientras el otro ya había sido detenido dentro del galpón dentro de este centro ¿quién detiene al segundo delincuente? ¿los empleados mismos o ya estaba la policía? los propios empleados ¿otra vez? los propios empleados y luego llegó la policía con vos Diego todos los días prácticamente si la gente no hace nada si la gente no detiene si la gente no le... o sea si no se ayuda con los propios vecinos si una chica no filma que casi matan a un chico a la salida a un boliche no pasa nada a vos ayer la propia policía se acercó para más o menos pedirte datos de lo que había pasado Vivi acordate la vez pasada cuando nosotros mostrábamos creo que era González Catán aquel vecino que en San Vicente cuando el vecino agarra la reja y se la tira al motochorro para digamos para evitar el robo justamente o sea los propios empleados detienen al delincuente que acaba de disparar un tiro adentro del depósito que de milagro ese tiro no rebote el impacto del empleado o de verdad directamente la gente está harta de la inseguridad se arriesgan obviamente en estas maniobras a que les pase algo un barrio súper tranquilo me imagino 10 y media de la mañana menos movimiento todavía pero fíjate como decía Diego no iban caminando 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 pero además este detalle a ver Luis Alberto Olivera de 55 años vive en Ingeniero Budken Loma de Zamora y el otro se llama Felipe Medina de 63 años pensionado y ex fletero de Villa Albertina o sea son trabajadores son personas que no sabemos cuál es la situación o qué los llevó a cometer este delito que aparentemente también eran muy inexpertos porque no trajeron absolutamente ningún vehículo había un solo arma lo redujeron enseguida los empleados y eso llama mucho la atención no tan bien o sea pero mira justo están viniendo algunos vecinos para preguntarles te hago una consulta ¿se enteraron del asalto que hubo en el día de ayer? sí no quiero hablar igual bueno perdóname ¿es tranquilo el barrio o es? no pasa nada acá mala suerte un hecho aislado sí señor ahí está muchas gracias esto que contabas vos Diego recién ya lo ven no es un dato menor de las personas que quisieron asaltar el lugar digo son personas totalmente totalmente a ver mira acá justo estamos qué lindo que está acá adentro tenés el aire prendido ¿es un barrio complicado este? no 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 es complicado nunca hubo robo yo me senté afuera ahí en 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 la vereda sí en la vereda me senté y pasaban tres corriendo a chorro y a chorro y lo agarraron en la esquina porque le golpeó el coche y lo agarró el coche y lo golpeó y lo agarraron y lo murieron a la golpe él se tenía el revólver ahora usted entiende la situación de estos empleados persiguiendo un delincuente lo que pasa que desgraciadamente este acá a la vuelta acá a la vuelta sobre Pirán sobre sobre digamos Andonai Andonai sobre Andonai y Pirán digamos que está la 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 moto antes era un repuesto de moto ahora repuesto de caja de de claro es un centro de distribución el lugar donde asaltaron exactamente pero es una zona tranquila en general si si yo soy hombre del ex coronel muhammed alice ¿cuánto hace que vive ahí el vecino le hago otra consulta ¿hace cuánto vive acá usted? nací acá nació acá ahora le hago una consulta usted estaba acá afuera seguramente estaba con la puerta abierta o estaba cerrada digo no no estaba con la puerta abierta vamos a mostrar la puerta mientras tanto mirá esta es la puerta al lado de la casa del vecino con el que estamos hablando ahora mi pregunta es la siguiente usted estaba acá no intentó el delincuente digo agarrarlo a usted o meterse en su casa no 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 en absoluto porque los tres venían corriendo los cuatro corriendo a a delincuente claro tenía un arma el delincuente y ahora a usted no le dio miedo se quedó acá sentado tranquilo me quedé sentado ahora digo me quedé sentado el señor cuenta pero ¿por qué? porque si simplemente porque yo tengo confianza en los vecinos ah claro todos los vecinos los conozco a todos claro muchas gracias bueno Vivi lo que vos decías que los vecinos se ayudan entre ellos no y el señor cuenta muy relajado que a la tarde se pone ahí en la vereda con la puerta abierta de la casa que no tiene miedo bueno está bien eso es lo que debería ser lo normal eso es lo que va yo lo viví así de mi infancia se ve tenés que hacer una hora de capital para ver eso claro si bueno pero esto es barrio no es más lindo que el vecino esté afuera tomando mate a la tarde claro pero mirá mirá este cartel timbre puerta blanca bueno es una tienda de higiene y el cartel está acá suelto digamos no es que está atado no tiene un candado bueno acá tenés la moto obviamente que tiene un candado por precaución obviamente pero después es un barrio como cualquier otro barrio barrio claro totalmente sí sí aparte casas bajas digo mucha ayuda de los vecinos se ve sí bueno a mí me daría miedo vivir en una casa baja hoy no hay nadie no pasa nadie sí totalmente pero mirá otro detalle otro detalle a ver que pinta como es este barrio vos fijate que obviamente algunas casas tienen rejas pero fijate la parte de arriba de esta casa ni siquiera tiene vio que se usa a veces para que los delincuentes no salten el frontón se usa poner vidrios o poner algo cortante allí bueno ahí no hay nada alambre de púa o esas cosas no no hay no claro exactamente no hay nada en ninguna de las casas que hay acá hay algún método de seguridad extra más allá de las rejas ni siquiera podemos llegar a ver los carteles de seguridad privada en este barrio claro nada de eso ahora es tremendo lo que contás porque digamos los delincuentes escapan caminando eso es muy poco usual siempre los espera alguien en una moto o en otro auto alguien hace de campana y ellos después se pueden ir caminando tranquilísimos hasta que hacen dos cuadras en total según lo que vos nos mostrabas y ahí los propios empleados del centro de distribución los atrapan hasta que llega la policía se hace ese trabajo exactamente y ahí es cuando son detenidos sí exactamente exactamente y además digo por suerte no pasó a mayores porque los empleados detuvieron a los dos delincuentes pero los podrían haber molido a golpes sin embargo más allá que los detuvieron y que obviamente tuvieron que utilizar la fuerza para detenerlos digo no se pasaron de la raya con los delincuentes que hoy obviamente están detenidos y yo por eso quería un poco leer la edad de ellos 50 y pico de años 63 el otro uno pensionado ex fletero habría que ver qué los llevó a hacer este tipo de robo de una manera tan inexperta como lo realizaron Diego por ahí eran los viejos ladrones que tienen ese código de no matar o no hacer otras cosas ojo eso también porque la edad puede ser también puede ser también mirá si querés vamos a seguir recorriendo porque el barrio sinceramente es tan tranquilo que nosotros podemos caminar por la calle y pasan muy pocos autos ¿no? vamos a ver a ver si hay alguien en esta casa vos fíjate la puerta abierta directamente miren lo que para pintar lo que es un barrio ¿no? puerta abierta directamente no parece Buenos Aires no parece Buenos Aires en serio te digo ¿dónde querés que vos dejes la puerta abierta y te sientas a tomar ahí en Villa Urquiza bien usted a ver mirá puerta abierta digo ¿se enteró del asalto que hubo allá? sí siempre estamos con la puerta abierta acá en esta casa vivimos con la puerta abierta ¿cómo puede ser eso? pasa pasa allí estaba la nena en la esquina y pasa corriendo de ese del casco correte correte es un barrio súper tranquilo es un barrio muy súper tranquilo nunca pasa nada pero bueno ayer era inevitable lo que pasó ¿cuánto hace que viven ahí? ¿qué creen que ocurrió? ¿por qué fueron a un lugar? digo eran inexpertos no llevaban para mí no eran inexpertos porque en cuanto a Mende que los siguió el auto y los chocó para que se caigan uno se cayó solo o sea el chico le tiró con el casco de la moto y él al cruzar para escaparse se cayó solo o sea que sos inexperto para caerte solo aparte de avanzada edad 50 y pico de años 63 58 y 55 y tenían orden de captura los dos uno tenemos entendido que sí el otro desconocemos que tenga antecedentes penales sí decime más allá de la tranquilidad con la que de verdad me alegra que los vecinos puedan vivir así en plena capital federal en Villurquiza digo tienen un grupo de vecinos por whatsapp se avisan de ciertas cosas vivir con la puerta abierta en plena capital federal es rarísimo tremendo a ver vamos a preguntarles ustedes tienen un grupo de whatsapp de vecinos donde se avisan si están sucediendo cosas nada no tenemos nada no es el barrio la vieja usanza una punta de años 5 o 6 años atrás habíamos juntado 5 o 6 vecinos para pedir un policía y tuvo un policía acá en la esquina un año y medio pero después no era insegura la zona que pidieron un policía en ese entonces sí era insegura robaron cuando la entrada era jubilado vivía mi madre después le habían entrado acá a la vuelta acá un muchacho también le habían sacado la camioneta así que había pedido una serie de cosas pero ahora pasa la policía pasa suele pasar estamos acá en la puerta vemos pasan motos pasan bicicletas pasan patrulleros en este barrio lo malo que tenemos es que tenemos acá a dos cuadras gente que vende droga entonces eso es lo malo que tenemos que a dos cuadras y a dos cuadras pero digo no se meten con la gente no son de delinquir no no al contrario son todos amables ¿cuánto hace que vivan ahí? pero bueno esto es lo que pasó ayer es algo que no no ¿hace cuánto que viven aquí? yo del 88 casi casi 30 años más o menos o sea que conoce el barrio como nadie pero no fueron víctimas digo tu mamá sí pero vos nunca fuiste víctima de delincuencia no nada no no nunca nunca será porque nos conoce ya se conoce la gente viste la gente que pasa a veces cuando pasa alguien que no es del barrio se sabe viste cuando no es del barrio ya se sabe ¿viste? ahora nunca pensaron en poner rejas nada no no vos sabés que no no vos tenés que pensar ahora después de lo de ayer son de otro planeta ustedes me pareciera que vive en otro planeta te digo a veces que como la casa es tan calurosa a veces hay un perro ahora vos es la que mía se me murió y saco las 2 3 de la mañana y me siento acá con el perro ahí y chao ¿me entendés? es que no es reventar pero ¿por qué tenemos que estar adentro de nosotros? tenemos que estar afuera pero acá son vecinos que se vi que no son de otro target y no hacen vereda como hacemos nosotros bueno está entre las populares y las divinas parece hay como hay una peleita muchas gracias ahí está la grieta claro hay pica entre las divinas y las populares claro Diego el vecino de otro target no sale la vereda Diego muchas gracias más allá de que nos permitimos relajarnos un poco en medio de la noticia que la verdad es que no es para relajarse pero me quedo con esto a ver si tengo que rescatar algo el hecho delictivo ya lo contamos pero me quedo con esto en un barrio en plena capital federal todavía hay gente que puede vivir como nosotros disfrutábamos de nuestra infancia con nuestros abuelos en la calle tan lindo que eran esos momentos yo recuerdo mi abuela sentada en la puerta con el mate las vecinas que pasaban no se ve en un barrio de la capital federal sin lugar a duda gracias Diego